Rubén de la Torre de Inmersis Banco, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, ¿qué compramos? Sí, mañana nos vamos a quedar con una recomendación a nivel de índice y para jugar apuestas sobre mercados altistas recomendaríamos comprar Eurostox. Es un índice con un peso importante tanto del sectorial financiero como del energético en Europa, en el que estamos bastante positivos. Y bueno, desde el punto de vista técnico vamos a destacar hoy un nivel clave para esta semana, que es el 2075. Esta zona equivale al 76,4 de Fibonacci de todo el impulso al cisto iniciado por el índice entre los mínimos de septiembre y los máximos de octubre. Y bueno, el apoyo en esta zona el pasado viernes y el rebote importante de hoy nos da mucha confianza en esta zona de soporte. Sí, sí, Rubén. Sí, la opción de jugar la recomendación la podríamos hacer vía ETFs y en concreto nuestra recomendación sería hacerlo a través del ETF del Ixor. Bueno, 5% de subida del Eurostox, 2.217 puntos, vigilamos el 2075. Rubén de la Torre, Inversis Banco, un placer, gracias. Gracias. Gracias.